Conectando a Wi-Fi tu kit en Grand Connect. Primero, enciende tu kit en Grand Connect por el interruptor trasero. Selecciona los botones de la pantalla para ver el paso a paso del tutorial. Dirígete a Configuración y vuelve a seleccionar la opción Configuración. Luego, enciende el lector de Wi-Fi. Te aparecerán todas las redes disponibles. Selecciona tu red e ingresa tu contraseña. Apaga tu robot por el interruptor trasero. Espera 20 segundos y vuelve a encenderlo. Así, te debería aparecer el símbolo de Wi-Fi en la parte superior derecha de la pantalla. ¡Listo! ¡Eso fue todo!